Va a venir Ocampo, va al bolso, por arriba, al centro... ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡El Toro! ¡Gooooool! ¡El Toro! ¡Gonzalo Vergesio! ¡Te lo pedí! ¡Era para ella en su cumpleaños, vieja! ¡Uno de tus pollos! ¡No te podías fallar! ¡El Toro! ¡Gonzalo Vergesio! ¡Hizo estar presente en la fiesta! ¡A los seis! ¡Dices que gana el bolso! ¡Nacional uno, rentista cero! ¡El Toro! ¡Gonzalo Vergesio! ¡Y con dedicatoria! La verdad, uno de los fusibles que ilumina todavía la posibilidad de campeonato nacional. El córner de la derecha, con un nacional que forzaba por ese sector, bien la pegada al campo. Por atrás, en el área chica, en el segundo palo nuevamente, Vergesio con toque corto, la termina hundiendo en la red. La verdad, acompañaba también Corujo la situación. Un equipo rentista que sufrió el primer impacto. Hay que ver ahora si tiene el otro manual. Por ahora, estaba jugado, recostado en su campo de juego. El centro fue notable. Porque ese tipo de centro, cualquiera que se lo choque, termina mandándolo a guardar. En este caso, le correspondió a Vergesio, que desde Córdoba hizo festejar a la madre de Luis, a la Morales, a Jan Maldonado en su cumpleaños. Gana nacional. Y está bien con lo que se ve, porque la pelota, el terreno y la iniciativa, hasta ahora, le han correspondido al tricolor. Es lindo, che, otro tiro de esquina, tronera derecha, del ataque del equipo tricolor. Somos el 88.1 FM, punta derecha. No, te relatamos fútbol. Te contamos una pasión. Mirá, aparece un 7-9 de punta derecha a las 5 de la tarde, un viernes en el área. Todos amontonados. ¡Y en el centro! ¡Gol! ¡Gol! Torito, Torito, Torito. ¡Otra vez el Toro, che! ¡No hay tutea! ¡No hay dos sin tres! ¡En 28! ¡Gana Nacional! ¡El Toro, Gonzalo Vergesio! ¡En 28! ¡Nacional 2! ¡Rrrrrrr! ¡Entista 0! Y vaya aprontando el trofeo del mejor jugador del año. Otra vez la misma fórmula. Llegar Nacional, insistir por los costados, forzar, córner, y la pelota quieta mortal. O campo, que hace que la pelota, a medida que va llegando al arco, se abra, difícil para la salida del golero, y le gana a su marca personal. ¡Muy bien, Vergesio! ¡Llado de adentro! ¡Llega con tiempo y espacio para acabeciar y ponerla! ¡Pique previo en el ángulo del conjunto de rentistas, donde el Grazabal nada pudo hacer! ¡Lo fusiló! ¡Pero de cabeza! ¡Gana Nacional 2 a 0! ¡Sí! ¡No es otro partido! ¡La receta de la misma! ¡El Nacional rentista! ¡Vergesio! ¡Muy bien servido! ¡El cabezazo de Vergesio para poner el 2 a 0! ¡El sufrimiento de rentistas hoy ha sido la pelota quieta! ¡Y la receta de Nacional la de siempre! ¡Vergesio, cabeza! ¡Vergesio, rebote! ¡Vergesio, la toca y es gol! ¡Ah, se dice el pecado no pecado! ¡Ah, es un pecado eso! ¡Ay! ¡Ahora te agarra y te pica! ¡Si te ha escuchado atrás! ¡Así que yo soy un pecado en tu vida! ¡Marchate, Ramón! ¡Claro! ¡Pecado en Semana Santa! ¡Claro! ¿Vos te podés imaginar donde sea esto? ¡Mio celosía! ¡Que le digas! ¡Soy un pecado en tu vida! ¡Te estaba escuchando! ¡Ah! ¡Y tal! ¡Vos mañana me estás llamando Ramón! ¡A ver si tomás llamarlo! ¡A ver si acomodás esta embarrada! ¡Va a venir el centro! ¡La borda! ¡Gol! 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 La borda otra vez la especialidad de la casa, por arriba el bolso, ahora sí, dale un beso tan grande que queremos a ustedes. tapalo, se terminó se lo comió un dos pan en el bolso para vos mamá Nacional 3 rentista 0 la borda en 20 del segundo tiempo lo pedía la madre de Luis Morales en el día de su cumpleaños y Nacional se lo está regalando nuevamente señalaba que tenía que llegar por los laterales por los laterales llega Nacional con la misma fórmula los 3 goles pelota desde la derecha o campo, que vuelvo a repetir no son centros sino que son pases muy bien lanzados la pelota a medida que entra a llegar al arco se abre no permite la salida límpida clara del golero y la borda se hace gigante con un salto muy elegante y atlético, mete un cabezazo espectacular que deja sin asunto a la defensa y al guardamete y razaba 3 a 0 Nacional, se lo está regalando a tu madre el pecado de Rentista fue la pelota quieta era la primera vez en el segundo tiempo que Nacional llegaba al fondo de la defensa de Rentistas otra vez el centro otra vez el cabezazo receta para que Nacional empiece a acomodar la vitrina porque parece que otra copa llega a 8 de octubre que letra que les dio Ramón a los comentaristas en el pecado está la penitencia gracias 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 Gracias.